hola hola esto es patricia stitch y yo soy patricia en el vídeo de hoy os quiero enseñar todos esos proyectos que quiero empezar este 2023 bueno más que durante todo el año os voy a enseñar los que voy a empezar más o menos próximamente o ya empezado durante este mes de enero ya os hice un vídeo en el que os enseñé que había empezado bueno que iba a empezar este kit de adriana el de victoria en promenade este es tan bonito ya os enseñé hice un vídeo específicamente sobre él este kit tan bonito que tiene un montón de edificios y de casitas y este es uno de esos proyectos que ya he empezado y a un jorge sí que os voy a enseñar cómo lo llevo no tenía pensado hacer eso no sé qué hacer si enseñar no tiene todos estos colores vamos a ponerlo bien realmente tiene todos estos colores que son una barbaridad como podéis ver y 58 colores la verdad es que me ha sorprendido la calidad de los hilos pensé que iban a ser mejores tienen son suaves son de algodón tienen toda la calidad que esperaba te encuentras en una misma hebra que el hilo no es del todo muy muy igual tiene trozos muy anchos y trozos muy muy finitos entonces además se se despelucha bastante no sé no no me ha gustado de todo la calidad del hilo no he hecho no he avanzado mucho porque esta es una de la labor que esta labor la empecé el 1 de enero y yo estaba en casa de mis padres pues no no me de tiempo a hacer ni siquiera una hoja he hecho bastantes cruces así podéis ver aquí esta tela este proyecto va a ser enorme así enorme esto es así va a ser enorme yo empezaba por aquí abajo por lo que dije en el vídeo que empezaría por abajo a la derecha a la izquierda perdón esto de verme así me confunde mide 78 por 28 28 de aquí y 78 centímetros de largo de lo que sería el proyecto lo que hice fue marcarme la tela aquí en el punto medio y empezar a contar hacia aquí hacia aquí y llegué al final la verdad es que es el método que suelo utilizar siempre lo de intentar irme a la izquierda de dónde está el proyecto irme casi siempre a la izquierda es como como empezar pero no descarto empezar otros proyectos porque sé en el medio de hecho yo creo que uno de ellos os lo voy a enseñar hoy que es un proyecto que quiero empezar en el medio así que este ya le empezado le empecé el día uno estuve un par de días con él en ratitos pequeños porque estando con la familia y tal no puedes avanzar tanto como normalmente y más cuando estás en estas fiestas de navidad que acabamos de pasar entonces este proyecto ya lo tengo empezado voy a seguir con el siguiente voy a mirar cuál fue el siguiente que empecé porque es que empieza muchos este enero así que voy a dar un vistazo a la agenda empecé el victoria promenade estuve tres días con él esas cruces que os he enseñado han sido de tres días luego fui al molino de otoño este sí que o la cabaña del molino de otoño o como lo quieran llamar este sí que os había enseñado que lo había empezado pero sólo hice una hebra lo empecé y me parece que fue no parece vamos a mirarlo en noviembre y este lo empecé en noviembre con una hebra y lo dejé parado porque quería que vosotras os juntarais conmigo para para seguir con este proyecto este este es chulísimo me encantan los crutones que tiene y le he hecho pues un trozo un trozo esto cuatro días está con él también tres días lo que pasa que estas navidades he estado viajando mucho he tenido muchos días de viaje y muchos días de familia de reuniones familiares las comidas las cenas todo lo que vosotras ya sabéis y casi casi no he tocado todas las labores como yo suelo avanzar cuando cuando estoy en mi casa y os voy a enseñar lo que he hecho de este de este proyecto tengo que hablar de estas cosas que yo uso sobre todo en las telas de de impresas pongo estas estas piezas de plástico ahora os enseñaré una foto mejor y así sujeto la tela esto es lo que bordando se tienen para que no se desenrolle entera las de impreso lo suelo hacer a mano por norma general menos el del pueblo verde pero bueno he hecho lo que es todo esta zona podéis ver toda esta zona que es la que corresponde con esto de aquí es todo esto de hecho todo esto de aquí no he hecho el punto lineal porque yo siempre primero hago todas las cruces y luego me dedico a hacer todo el punto lineal seguido considero que el punto lineal hay yo lo prefiero hacerlo cuando acabe todas las cruces porque como que ya para mí es el final del proyecto os enseño por detrás yo tengo aquí una mara una varaña de hilos pero bueno todo todo eso es lo que he hecho esto esto es súper fácil de quitar esto es súper fácil de quitar de hecho yo creo que lo venden como sujeta sujeta edredones o algo así en la zona del aliexpress de home de casa y de hecho me he dado cuenta de que lo he debido de manchar con agua que se me ha debido de correr un poco de la tinta de aquí delante sí que sí que se ve porque no ha debido de ser una una cosa muy grave pero sí es la primera vez que manchó una tela de la impresa bueno manchar que se me ha caído una gota de agua pues sí y esto se queda así es como un canutillo así aprieta por ahí es plástico pesa súper poco y por eso utilizo estas cosas yo realmente más que las pizas que a mí las pizas me pesan bastante más el siguiente proyecto con el que he seguido ha sido este la casa de los cinco nombres como han decidido llamarle las chicas del telegram voy a sacarla voy a sacarla yo la llamo la casa del lago victoriana o la casa los cinco nombres la verdad es que ahora no me acuerdo de todo pero es este este de tan chuli que más de una compañera ya lo tiene bastante avanzado y es bonito esto de ver cada una donde lo ha empezado les voy a enseñar que yo no lo he empezado por un sitio que suelo empezar las cosas la verdad es que que hasta a mí me ha sorprendido que haberlo empezado por ahí como veis en el dibujo en la imagen tiene muchos tonos verdes azules si del cielo del mar o del lago este que tienen en el medio y pues eso un paisaje victoriano a mí me recuerda un poco a la casita de la señora Fletcher de... se ha escrito un crimen no sé por qué así de Nueva Orleans así un poco a esa a esa historia a esa temática así con la casita una casita victoriana aquí un porche y aquí está el velero con otro una casita podría así es un faro un faro un faro en... a la distancia con las hamacas con las hamacas aquí en el porche es un paisaje súper bonito y yo he hecho un trozo un trozo no he hecho una hoja que es lo que suelo hacer cuando hago un avance porque también lo he cogido tres días solo tres días no 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 este lo he cogido dos días solo y ha avanzado todo eso ¿veis ahí? me he hecho lo que sería la islita donde está el faro esto de aquí abajo es el velero que realmente se complementa haciendo en línea porque no hay cruces blancas no lo que sería la vela en sí del velero del barquito velero no lleva cruces blancas pero yo creo que sí que lo voy a acabar poniendo pues el color blanco como podéis ver es esta zona lo que he hecho aquí se me escurre esto de aquí me he hecho lo que sería la isla con el faro ya seguiría por aquí para acabar más o menos lo que es la primera hoja y hacer todo todas las medias cruces creo que acabo aquí más o menos lo que serían las medias cruces que hacen el cielo tampoco el cielo en la zona blanca se hace no sé no sé si esperarme a realizar todo el cuadro a hacer todas las cruces del cuadro y según lo que yo vea considerar si hacer la lo de la vela sí que lo voy a hacer pero lo que es el cielo seguramente no seguramente que eso lo dejé en sin cruces sin bordar pero lo que es en sí la vela del barco sí sí que lo haré seguramente que en el grupo de telegram las las otras chicas han empezado por el árbol yo creo que la mayoría han empezado por el árbol otro de los proyectos que quería empezar estos días y de hecho lo empecé ayer es el la pareja de este de la ballena de olfores a este gracias a gardenia tengo la tela del kit original salino 32 de belfast color belfast o como se llame eso la verdad es que he empezado a hacerlo con los hilos que me sobraron de este de la ballena no creo que tenga suficiente pero lo que me voy a centrar es en en lo que es en sí el gato en hacer toda figura del gato y todo lo que hay en el interior y luego todo lo que está alrededor o luego todo lo que está alrededor pues si tengo que poner algún hilo extra pues ponerlo yo de los míos de los de todas esas colecciones que he comprado de hilos de que tienen variaciones de color que más o menos no voy a encontrar un color igual ni el mismo exacto ni si claro en DMC ni en otras marcas pero he pensado que voy a coger y aprovechar todos esos hilos porque me he dado cuenta que tengo una barbaridad y que no les había usado prácticamente nada creo que solo en el proyecto que hice de Halloween que hice en lino que ahora no me acuerdo como se llamaba la diseñadora y son son bonitos quedan bien el hecho de esa variación de colores de tonos de un mismo color y haciendo una graduación del color y no los había usado en ningún otro proyecto más y como este también el kit original utiliza ese tipo de hilos pues he pensado que es que por qué no los voy a aprovechar así que he empezado ese proyecto me voy a centrar de lo que es en si el gato y todos los demás dibujos que hay alrededor pues eso si ya me quedo sin hilo voy a intentar hacerlo pues con algo algún tono parecido sé que no va a ser parecido que no va a quedar igual que el original pero bueno es un proyecto igual os voy a enseñar como lo llevo hice un poquito ayer nada más así que no vais a ver una base tremendo y y es un proyecto que aunque es pequeño porque ya veis que no tiene unas dimensiones enormes pues que que hay que ponerle mucho empeño y os voy a decir por qué digo esto y digo eso porque ayer cuando lo empecé lo empecé del revés porque digo del revés porque esta tela está teñida y sólo está teñida por una cara su método de imprimación yo no sé cómo lo harán pero sólo estaba por una cara entonces yo sin darme cuenta de lo que estaba haciendo cogí y le giré y esta zona está más blanca la tela aquí tiene como un efecto marmoleado y ya cuando lo estaba cerrando y mirando digo a ver qué hilos tengo para hacer las variaciones de color lo metí en una bolsita con como así a ver si lo podéis ver si no os lo voy a enseñar de otra manera pues me metí el hilo que sí que en teoría es el original del kit y el que yo más o menos más o menos he sacado para hacer este proyecto y me doy cuenta de que había pues eso bordado al revés la tela así que me tocó deshacer que había hecho este caminito que no sé si lo veréis que es un trozo de lo que es en sí el proyecto del gato que ahí está la cola y hice una casita la primera la primera que tenemos aquí hice esa casita y me di cuenta pues eso de que la tenía que deshacer para ponerle del derechas sí que se me deshizo el hilo al quitarlo y al volverlo a usar porque es que de hecho como tengo tan poco hilo pues no quería desperdiciarlo pues sí que me di cuenta de que son esos hilos que aunque son de mc sí se van despeluchando porque le estás maltratando al volverlo a utilizar el hilo y eso pues tengo esta zona hecha sería la primera pues la primera parte de lo que es la colita y demás por aquí eso y ahora os quiero enseñar ahora os quiero enseñar pues otros proyectos que voy a empezar este mes de hecho este no sabía del gato no sabía si lo iba a empezar en enero o en febrero pero me entró como la ansia de de que quería haberlo ya empezado porque he pensado que a lo mejor este se convierte en mi proyecto viajero porque de esto de que cuando tienes que ir al médico y esperar las colas y cosas así yo no soy mucho de llevarme cosas porque como que no sé cómo explicar no soy mucho de llevarme proyectos a la calle ni ni tal porque necesito pues bordar con tranquila y y el hecho de de llevarme algo así pues a lo mejor para mí es un poco ponerme nerviosa porque a lo mejor se me cae algún hilo o pierdo alguna cosa de estas de que tienes tal pero este así tan chiquitito me entra hasta en una bolsita así de plástico casi sin pensarlo y no sé y no sé a lo mejor lo voy a probar y llevármelo por ahí y si veo que tardo mucho en realizarlo pues seguramente que lo acabe en casa pero bueno voy a hacer la prueba como muchas de vosotras tenéis un proyecto viajero pues dije que de hecho si no recuerdo mal la ballena también me la algo he hecho de cruces fuera de casa conduciendo no porque considero que que el hecho de movimiento del coche para mí podría ser algo que me podrían cansar mucho los ojos y de hecho yo soy la que conduzco eh así que lo voy a lo voy a hacer si hago este proyecto viajero sería para eso de esperar colas o cosas así en el medio ahora os voy a enseñar otros proyectos que voy a empezar este mes de enero aunque voy a intentar empezar este mes de enero y os voy a contar un poco la historia de hecho es que me ha llegado un paquete y ahora os quiero enseñar esos proyectos que más o menos quiero empezar este mes de enero y que quiero empezar con el grupo de telegram que vamos a empezar más cosas y que vemos que que se nos antoja todo como nos pasa a muchas de nosotras que viendo vídeos y tal se nos antoja lo que hacen otras personas otras volvadoras y es que me ha llegado este paquete y os voy a enseñar lo que hay dentro como muchas ya sabréis hay un grupo de whatsapp y un grupo de facebook que ya han empezado este proyecto el de las casitas del pueblo de Petunova de otoño de hecho la foto no le hace justicia para nada a lo que es en sí el diseño este está yo diría que está hecho por ordenador y no tiene nada que ver con lo que es en sí como queda al final el proyecto es un 14 cam o sea la tela es 14 en tela blanca ya os enseñaré porque digo esto y mide 44 con 30 va en sí la tela va a medir 44 con 30 el proyecto va a ser un poco más pequeño y como podéis ver es un poco la temática y los colores que a mí me gustan así muchos naranjas y muy llamativos y lo que es en sí el otoño que luego aunque a mí no me guste mucho el otoño pero lo que es en sí el dibujo sí me gusta mucho todavía no le he empezado este todavía no le he empezado y los colores son estos y que se me cae todo yo estoy metida dentro de ese grupo de wasa de del pueblo Petunova se me cae todo pero hasta que no me llegara el paquete pues no me va a empezar y son todos estos naranjas hay negro, grises porque tenemos bastante parte de las casas que hacer y hay tejados y zonas de las fachadas que son grises ¿lo ves? todos estos colores en este kit hay 26 colores la verdad es que no he mirado con el original si yo sí que tengo el gráfico original de Petunova la verdad es precioso estos colores son súper llamativos y muy vistosos naranjas naranjas encima este naranja butano me parece que se llamaba naranjas fuertes naranjas de tonos de hoja así muy bonito, muy bonito bueno son el pueblo de Petunova de Otoño me parece que se llama en realidad y este y este ayer dije es que no quiero hacerlo en tela blanca y metí la tela en en café y lo dejé bastante tiempo en agua caliente hirviendo con sal y así se me ha quedado después de sacar la tela pues la la enjuagué con jabón la aclaré con jabón y se me ha quedado así está bastante más estaba súper tiesa la tela y ahora está bastante manejable la verdad se puede hacer con para bordar con la mano pero yo lo más seguro que pondré un bastidor y este es uno de esos proyectos que voy a empezar por el medio porque he visto que en el medio lo que hay ahí en este diseño son hojas es como un vamos en mi cabeza son como son como un bosque vamos porque si un bosque este puedo decir que tiene un un árbol como si fuera una hoja a lo mejor este es una casa un bosque de pitufos de los de pequeñitos no me hagáis caso y eso que aquí en el bosque pues hay hojas las típicas colores de hojo de hojas de otoño de estas caducas que se caen por cuando llega el otoño pues son todas estas así de esos colores no son verdes como los pinos que que son perennes y y la verdad que a la hora de teñir la tela y darle este color digo a ver si se van a escapar los colores tan tan naranjas porque tampoco es que haya muchos ocres y yo creo que no que se va a ver bastante bien lo que es en sí el diseño que sí que se va a ver todos los colores no sé no hay ninguno que se pueda llegar a pagar dentro de esta tela y hay otra cosa muchos de las compañeras de hecho ira que es a quien se la hemos visto este diseño por primera vez no decidió no bordar la lo que es en sí la nube yo no sé qué haré porque porque meter aquí un blanco o un gris no sé lo que será en realidad tienes el blanco seguramente meter aquí un blanco o un gris pues a lo mejor vamos que estoy cogiendo la tela del lado pero la tela en realidad es así que meterle aquí un blanco pues pues se va a ver entonces no sé a lo mejor sí que le hago la nube yo que sí que se va a ver aquí el blanco perfectamente no sé si es un blanco o un b una estas el b 5200 no lo sé por la posición sí es un 5200 pero eso que no sé ya cuando cuando llegue el momento lo decido a lo mejor acabo haciendo todas las casas o el parque y las casas y ya cuando me toque decidirme pues tiraré por algún lado el pueblo de Petunova del pueblo de otoño que viene como si fuera de estos de Joy Sunday el gráfico se ve muy bien como podéis ver mide 44 por 30 cruces completas medias cruces un punto francés y punto lineal a varios colores los hilos son como los que a mí me gustan con muchísimo colorido así naranjas y tonos blancos tonos muy de otoño y como os he dicho la tela la he teñido yo con café así para para que no fuera solo blanca y y aquí podéis ver que no que ninguno de los colores que que vienen en el gráfico pues se va se va a deslucir con la tela tiene 26 colores vemos que el negro este es el que más hay de de todos los de todos los hilos y seguramente que sea para todo el punto lineal que hay en el gráfico porque si os dais cuenta tiene el punto lineal por todo las figuras por todo lo que es en sí el gráfico del organizador de hilos es de estos que a mí me gustan que viene tanto el símbolo y el símbolo viene el número como el número de color en DMC en el equivalente de DMC y pues eso tengo ganas de empezarlo lo más seguro es que empiece por aquí por donde está el parque y ya os enseñaré cuando lo empiece seguramente los próximos avances ya le tenga empezado otro de los proyectos que en el grupo de telegram hemos decidido hacer este le hemos decidido bueno más o menos está ahí la historia de empezarlo en febrero porque alguna de las compis todavía no le ha llegado a mí me ha llegado esta semana en la que estamos y es el flamenco este tan bonito que sé que hay otra compañera que lo está haciendo bueno una no hay varias personas que están haciendo este voy a sacarlo de de plástico para que se vea un poco mejor es este me parece muy muy bonito tiene unos colores que que llaman la atención bueno este rosa el flamenco un flamenco rosa pues es lo típico pero es que tiene un montón de flores y yo soy una amante de las flores y es que creo que que va a quedar súper chulo la verdad es que mucho mucho no he mirado el gráfico porque cuanto más miro los gráficos o los diseños los kits más ganamente han de empezarlos así que como sé que este hay que esperar pues no lo he querido mirar mucho así que sí que me he dado cuenta de que tiene que tiene que tiene 32 colores tiene bastantes colores para lo poco que hay que rellenar digo poco porque si os dais cuenta toda la parte del fondo es a medio punto para hacer todas esas filigranas de colores de colores de las flores así como si fuera un tapiz y luego tiene lo que es en sí el flamenco ya para rellenarle es un punto con cruces completas y para hacer flores para hacer las flores que están así como en su haciendo como si fueran su plumaje esas se hacen a medio punto la mayoría de ellas tiene medio punto y punto fácil y aparte el punto lineal para delimitar todo lo que es en sí la figura del flamenco el pico y demás así todo el cuerpo las patitas y demás tiene tiene trabajo aunque sí lo que es para rellenar todo el fondo va a ser medias cruces va a ser algo bastante rápido bueno esa es mi idea que no va a tener que que volver con la cruz pues en teoría tendríamos que tardar la mitad de tiempo pero bueno esto nunca se sabe pues que que como es va a ser bastante más pequeño pues está la historia esa los colores bonitos vamos que vamos a decir si es así con tonos pasteles un flamenco rosa y todos esos verdes que le han puesto para hacer el fondo y para las flores a ver que se me caen las cosas es todo esto todos estos colores flores rosas flores color pastel alguna algún tono marrón pues para hacer lo que son los pistilos de las flores y demás y este verde os voy a contar que Nuria una de las compis con las que hago muchísimos de mis trabajos que la conozco ya hace ya casi tres años dos años y pico dos años y medio largos pues nos dio una gran idea que yo creo que se la vamos a copiar prácticamente todas el hecho de cambiar este verde que es un color sólido un besazo Nuria este verde que es un verde sólido que de hecho es muy bonito a ver que color es aquí pone que es el no me lo creo 369 ese 369 cambiarlo por un hilo o variación yo he mirado entre mis hilos y tengo un verde que degrada en otro verde que degrada en otro color y es un amo un hilo amo que que a ver si se ve algo aunque no se que va a ver algo no se así de estos en teoría el mío es un un 4050 un 4050 y tiene así como que que va cambiando de verdes a azul aguamarina a un color no es que no es marrón bueno os pondré una foto porque no lo vais a ver entonces prácticamente todas nos ha gustado la idea que ha tenido Nuria y la y vamos a cambiar casi casi el fondo os voy a enseñar que no os he enseñado lo que es en sí la tela yo lo he cogido en en tela impresa no es que sea una súper amante de la tela impresa pero hay proyectos que sí que me gusta bordar en tela impresa para mí es una forma de evadirme de esos días que estoy súper cansada y que no quiero pensar y que estoy pensando a lo mejor en otra historia y no quiero pensar en lo que es en sí el proyecto pues me cojo estos y voy por colores la mayoría de las veces así que este me va a dar para hacer un color un montón este del fondo va a ser pues acabará siendo pesado pero pero bueno va a quedar súper chulo así que no me va a importar para nada hacerlo va a quedar casi como he dicho como un tapi pero bueno creo que que me va a merecer la pena cuando está acabado el proyecto pues ya veré lo que hago porque no tengo ni idea si lo pondré en un cuadro ¿no? pero yo creo que va a quedar muy 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 chulo como podéis ver no es grande de hecho el proyecto en sí la tela son de 30 por 38 o sea va a quedar un tamaño ideal y no creo que dé mucho trabajo por eso de que todo el fondo es a media cruz solo pues eso habrá que fijarse mucho cuando haya que poner medias cruces o cruces completas y el lineal yo no creo que haya que haya mucho yo no sé para qué cuando pitan la tela ponen el lineal porque es que no nos vamos a fijar yo no sé si lo harán para que sepamos que hay lineal en estos dibujos porque está todo lo que es en sí la cabeza del flamenco puesta en línea los colores la verdad es que son bastante primaverales cuanto me estoy volviendo loca eh creo que estoy empezando demasiados proyectos todo esto toda esta filigrana de colores de atrás del flamenco está hecha a media punto se puede ver aquí en el gráfico en la tela impresa está a medio punto y lo que es en sí el dibujo del flamenco está encima sería a punto completo a medias cruces incluso tiene algún punto francés los colores hay de todo desde rosas voy a darle la vuelta a esto así lo vemos desde rosas color pastel verdes un montón de verde grises y negros para lo que sería así de delimitar algunas zonas y las patitas que son grises y os voy a enseñar aquí un poco con más detalle este os voy a enseñar un poco con más detalle este es el hilo que yo he elegido para hacer todo lo que sería la parte de atrás de detrás del flamenco en mi caso es un hilo amo que se compran en aliexpress y es el 40-50 no sé si lo estaré poniendo del derecho o del del revés pero bueno es este yo creo que va a quedar bien para no hacerlo todo igual como si fuera un tapiz voy a utilizar este color que va variando en función de cuando lo vas cosiendo voy a coger dos hebras voy a cortar posiblemente corte esto en ocho tramos de metro posiblemente como son hilos de ocho metros lo doblaré lo desenredaré entero lo doblaré lo doblaré y me saldrán ocho tramos lo cortaré por ahí y iré bordando por zonas pero los colores son preciosos a mí me encantan mucho estos colores pasteles no sólo soy de colores de otoño también son me gustan estos colores pasteles entonces todo este hilo verde pues no lo usaré siempre voy a usar este otro y eso no como podéis ver este proyecto no es muy muy grande y gracias a Nuria pues hemos sacado esta idea de hacer todo lo que es el fondo en un color así que no sea un color básico aparte en el paquete de venirme varios tips me ha llegado esta cera para darle a los hilos yo la verdad es que nunca he probado esto nunca lo he probado con con ninguno de los hilos y eso que he bordado metálicos y hilos de rayón pero tenía mucho mucho interés en saber cómo era esto así que cuando coja uno de mis proyectos pues sobre todo las geysas las geysas hasta las de las 12 bellezas cuando coja ese proyecto y borde con hilos de rayón lo que serían los hilos de seda pues ya os comentaré porque sí que se me despeluchan bastante en el final al igual que los hilos metálicos así que tengo mucho interés en ver cómo cómo reaccionan los hilos con esto la verdad es que es una cajita es una cajita y hay ranuras para que pasemos el hilo por esa zona atrás de hecho hay hasta las instrucciones para poder utilizarlo por si acaso no lo sabemos y entonces el hilo al pasar con eso pues desliza mejor por la tela y por lo que yo entiendo que no se despeluche no se abra tanto en los finales para seguir bordando mejor pone aquí para evitar que se enrede no sé ya os contaré a ver si noto diferencia de bordar sin pasar el hilo o como pasándolo de hecho voy a probarlo también en algún hilo de de los kits de estos que vemos que se nos enredan muchísimo que al sacarlo del organizador se quedan así como rizados también voy a probarlo a ver si a ver si se nota la diferencia porque esta pastilla que en teoría es cera de abeja va a dar para mucho para mucho para mucho la cera de abeja para los hilos para que no se enreden aquí hay un dibujo para cómo hacerlo que pasarlo por el hilo así no se enreda ni hace nudos y tal y tampoco se despelucha por lo que yo tengo entendido paso a bizar y esto lo voy a probar y ya os contaré lo que me aparece y el último kit que os voy a enseñar que me ha llegado en este paquete es este tan tan chulo este no por ahora no tengo intención de empezarlo pero no sé ya con las locuras que me dan vete tú a saber si acabo algo ojalá a ver si acabo algo y me da por por empezar este kit este es de los más grandes de de estos así de 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 tela impresa que tengo o que voy a empezar mide 47 con 38 lo que es en sí la tela vamos como podéis ver me encantan esto de los panchajes de cabañas con todos esos colores tan bonitos tan vibrantes y y tiene color naranja todas las hojas de los árboles y tal están en como en color naranja voy a enseñar todas estas hojas están en color naranja y y no sé tiene unos colores súper llamativos súper bonitos aquí el riachuelo vamos es que está es precioso tiene tiene pues este sí que tiene muchos colores y está dividido en seis hojas y acá aquí abajo hay un cerbatillo con su cría tenemos también una perdiz a este otro lado me encanta estos verdes esto yo yo soy un aumento de la naturaleza así que todos estos kits de dibujos tan naturales y tal me encantan es 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 precioso tiene los colores este tiene que quedar precioso al terminarlo me gustaría empezarlo la verdad es que es uno de esos kits que llevo viéndolo mucho tiempo por las páginas de aliexpress y demás y que siempre me ha llamado la atención pero bueno a lo mejor era el momento idóneo este año para hacerle este año bueno os voy a enseñar que este también lo he pedido entre la empresa y tiene toda esta barbaridad de colores vamos esto va a dar de sobra porque el vídeo que me ha dado cuenta es que no hay muchas zonas que que se repita muchos colores o sea no hay para tener aquí varios colores tal el negro sí que es lo único que se repite mucho las hebras y colores aquí oscuros me imagino que sea para toda la zona de abajo que es bastante oscura si podéis ver que es una barbaridad el organizador es de estos de lágrima pero bueno no me importa mucho viene con sus dos agujitas aquí engrapadas y tiene aquí pone 52 colores tiene vamos de todo naranjas marrones negros grises amarillos colores tierra un montón de verdes verdes de diferentes tonalidades hay un montón me imagino que este color teja de aquí sea para algo de la casa o para hacer algunas flores y tal hay un montón un montón de colores 52 colores para un para un tamaño de 47 por 38 pues está está bastante completito y la tela esta cabaña tan bonita es esta como podéis ver hay bastante salpicón de colores este va a ser entretenido entretenido mucho rosa por todos los lados habrá que darle mucho cariño para verle crecer a ver cómo salen los dibujos de él precioso qué opináis vosotros esta cabaña tan preciosa con estos colores tan llamativos tan provocativos aquí en naranjas colores azules grises morados un poco de todo el río como podemos ver aquí está un cervatillo con su cría aquí ha habido una fogata unos patitos en el río árboles montañas de todo tiene un paisaje súper completo los colores pues al igual que el paisaje hay de todo si no recuerdo mal esto tiene 52 colores una pasada de colores podéis ver es que es increíble hay un montón de hilo esto va a dar de sobra para hacer el proyecto yo creo que sí hay negros grises azules marrones verdes rosas amarillos es que de todo es que yo no sé es que realmente esto es una puesta de sol es un amanecer cuando está lo que es en sí toda la fauna floreciendo y todos los animales saliendo al día como es que está saliendo el sol puede ser todos esos colores tan llamativos verdes pues que hay de todo hay de todo hay dos cartones y medio para que podáis ver hay un montón un montón de colores verdes, amarillos, navajas increíble un estallido de color el proyecto en sí la tela de tela impresa le he cogido yo esta tela impresa pues también para descansar un poco a esos proyectos que estamos contando y veis es que tiene por todos los lados en sí parece que los cuadritos están bien pintados hay tantos colores que es que no soy capaz de distinguirlo pero yo creo que sí por lo que veo así de agujeros y demás de formas de los dibujos sí, me da la sensación de que sí hay un montón de diferentes símbolos espero que no estén muy pegados algunos que se parezcan así a simple vista parece que no va a haber problema y no sé va a quedar precioso este es uno de estos proyectos que sí me gustaría empezar a lo largo del año no va a ser para este enero pero sí que me gustaría empezar a lo largo del año ya me contaréis y qué os parece la idea de hacer este año a ver si voy terminando otros proyectos BitCrossStitch me ha dado un código de descuento para mis suscriptoras si queréis utilizarlo dejaré escrito tanto a lo largo del vídeo como en la cajita de información el código de descuento y yo os animo a que echéis un vistazo a la página porque la verdad es que he encontrado más kits que en otras otras páginas de estas que colaboran con nosotras y el precio me ha parecido súper bueno así que si queréis echar un ojito pues os dejo el código descuento y que... y aprovecharlo si has llegado hasta aquí muchísimas gracias si aún no estás suscrito te animo a que te suscribas si te gustó el vídeo te animo a que me des un like muchísimas gracias por vuestro apoyo ya hemos llegado a los 1500 suscriptores estoy súper contenta si queréis hacerme alguna pregunta o si tenéis alguna duda por favor mandadme algún correo o me escribís por instagram como os apetezca yo voy a intentar responderos lo más rápido posible pero durante estas navidades la verdad es que me ha sido bastante imposible contestar a los correos a tiempo y hasta el próximo vídeo un besazo a todas